Nuestra población es un poquito emblemática, ya hemos sido una población que hemos estado abandonados por muchos años y cuando llegó nuestra universidad para nosotros fue como un cambio, o sea, renacer de la oscuridad hacia la claridad. La Universidad de Talca está actualizando su política de vinculación con el medio para responder a las necesidades de la sociedad, las cuales están reflejadas, por ejemplo, a través de los objetivos de desarrollo sostenible y también para responder a los lineamientos internos como el Plan Estratégico 2030 y el recientemente actualizado modelo educativo. De esta manera también damos cumplimiento a los nuevos criterios y estándares de la Comisión Nacional de Acreditación. Pienso que esta instancia provechosa de diálogo entre agentes internos y externos permite generar vínculos, permite generar lazos y también permite generar proyectos a futuro en el cual nosotros podamos participar de común acuerdo, por el bien de todas y todos. En mi mesa teníamos gente que eran trabajadores sociales, presidentes de juntas de vecinos, había personas asociadas a municipalidades, estudiantes de pregrado, yo que soy estudiante de posgrado, entonces había una serie de visiones conjuntas que permitían abordar el problema de distinto ámbito y hacerlo más robusto en cuanto a soluciones y propuestas que queríamos hacer. Ustedes están educando profesionales y si no les enseñan que ellos van a salir a trabajar con la comunidad, creo que no harían un buen trabajo. Entonces es súper importante que los estudiantes estén involucrados, bueno, y también los académicos para que conozcan cuáles son las necesidades de la comunidad. Las personas ciegas pasamos a ser invisibles para la sociedad y que ustedes quieran trabajar con nosotros es muy valioso. Creo que todo ese proceso que ha tenido todas estas fases, que han sido muy consecutivas, muy bien planificadas e insisto, la co-construcción yo creo que es el sello que va a tener esta política y que la relevo de todas maneras porque todos necesitan conocerla. Feliz de haber participado. Me parece súper que se tomen las opiniones en consideración de todos los que somos partícipes de lo que es la Universidad de Talca, sobre todo de este campus que es chiquitito, tenemos como la necesidad de un poco de ser escuchados y eso te lo digo como exalumna porque uno siempre lo siente así, entonces siento que está súper bien, se agradece y es como un avance importante que se va haciendo a través de la comunidad. La vinculación se da en la medida que yo conozco al de al lado y genero confianza y esta sensación de pertenencia, entonces el hecho de que tengamos gente externa, interna está bien, pero gente externa participando en este proceso de construcción de la política, ciertamente es una fortaleza tremenda del proceso y habla de que estamos bien encaminados para fortalecer esta dimensión tan importante de la universidad. Se nota en realidad que este proceso es totalmente diferente. Yo creo que era algo bastante necesario, tiene un tremendo impacto para nosotros el partícipe en realidad de este proceso, nos sentimos tremendamente también involucrados en lo que es la actualización de la política de vinculación de la universidad, yo principalmente lo agradezco. Este proceso ha estado liderado por la Dirección General de Vinculación con el Medio y apoyado en un comité de vinculación que está integrado por académicos y directivos de la Universidad de Talca. Estas personas han validado tres instrumentos, una consulta online, entrevista a actores claves y también mesas consultivas que han estado realizándose en todos los campos de la universidad. Hemos levantado más de mil consultas de actores internos y externos. Hay muchas buenas ideas en todos los campos de la universidad y hay muchos desafíos externos, entonces la capacidad de que todas las personas que componen la Universidad de Talca tengan la oportunidad de resolver esos desafíos y de ser parte activa de la comunidad me parece excelente y que se involucre a toda la comunidad es aún mejor porque todos tenemos una voz en esta vinculación con el medio.